Muchachas que están estudiando en las diferentes universidades y que sí tienen el día de la presentación, yo me imagino que estuviste ahí y te han de verdad dado cuenta la manera en que se desenvuelven, la manera que están tan contentas de poder participar en este evento y que se les dé esa oportunidad. Todas las niñas desde pequeñas sueñan con algún día participar en algún certamen y eso me da mucho gusto ver y también el apoyo de los familiares de ellas que están también aquí acompañando. Vienen las de aquí de Nogales Sonora que van a participar, vienen las niñas de Nogales Arizona que van a participar, viene la reina saliente de Nogales Sonora y la reina saliente de Nogales Arizona. O sea, ahorita una persona preguntaba que si va a haber fiestas de mayo aquí en Nogales, se le llamará la Feria de las Flores y vemos que hay mucho entusiasmo por ello. Sí va a haber, va a ser una feria familiar, va a ser una feria bonita y que los estamos invitando a que todos disfrutemos de esta fiesta y que lo hagamos, verdad, con respeto, con ganas de participar en familia. ¿Cuáles son estas actividades que están organizando? Primero, ya se dio la presentación el viernes, si no me equivoco, estuvieron ya, se conoció oficialmente a las candidatas, pero ¿estarán presentándose en más actividades, Lolisa? Así es, el viernes, como tuviste la oportunidad de acompañarnos, tuvimos la presentación de ellas en el Museo de Arte de Nogales, en el que se veían bien chulas, no podemos negarlo, muy colorido, se ve que nuestro México, por eso es identificado en todas partes, por su color, por la alegría con que tenemos nuestras cosas típicas. Esta semana, el día viernes, vamos a tener un desfile, manifestación, le digo yo, es porque no nada más son carros pitando, sino que para obtener el premio que estamos otorgando a la creatividad, cada una de las candidatas grandes, de las que van a ser candidatas a reinas de la fiesta de las flores 2016, va a presentar un carro alegórico de su escuela, que ellas lo tienen que hacer, el carro alegórico que esté elaborado con más creatividad, se va a ganar un premio a la creatividad, y es un premio que dará el presidente municipal a la escuela, no a la señorita, y créeme que eso es muy bonito, porque los motivas a trabajar en equipo, y su trabajo en equipo no se va a quedar en la escuela, va a salir a las calles de Nogales, y vamos a tener una manifestación para que los compañeros y maestros y familiares de las candidatas salgan a la calle el viernes a las cinco y media de la tarde en adelante, en una manifestación de desfile que vamos a tener, que parte de la calle Vázquez se va por toda la Obregón, da vuelta en la gasolinera, ahí en la placita Colosio, da vuelta y regresa para terminar en el Tequila Fest, para que se anden paseando las candidatas por el Tequila Fest con su familia y tengan oportunidad de tomarse fotografías con ellas, con los carros alegóricos, los jueces van a ser personas involucradas en lo que es el arte, en lo que es la cultura, arquitectos y medios de comunicación, el presidente municipal y la presidenta del DIGNA tendrán que ver en la elección, porque queremos que esto sea totalmente imparcial, que sientan que están compitiendo todas, con piso libre y con piso parejo, perdón, y que las personas que van a seleccionarlo son personas que conocen de la materia. Y también el día de hoy, Claudia, comentarte que en el Nogales Mall vamos a tener la exposición de las fotografías de nuestras candidatas, en lo que es el área de comidas, el señor Kidiakis muy, muy, muy amablemente nos facilitó ese espacio para que se acerquen y las conozcan y vayan viendo cuál es su favorita. La elección de la reina va a ser como es tradicional por suerte. Así es. De esa manera también las muchachas, como digo, está el piso parejo para todas y todas pueden tener la oportunidad de ser. Va a haber una reina y dos princesas, ¿verdad? Entonces, todo va a ser para que las jovencitas salgan conformes, para que no digan hubo preferencia por esta, por esta. Las personas queremos invitar a las reinas anteriores de Nogales de las fiestas de mayo, las queremos invitar a que ellas decidan quién va a ser la señorita Elegancia, a los reporteros quién es la señorita su fotogenia. Entonces, así estaríamos dándole a toda la oportunidad de la sociedad también a participar, tanto como jueces, como también en los eventos. Respecto a las candidatas infantiles, también hay esa intención de promover esta actividad, ¿verdad? Sí, mira, quisimos ser muy incluyentes, pero si lo abriamos a que todo el mundo venga a inscribir a sus niños, pues se nos iba a hacer, iba a ser muy grande. Y también queríamos que fueran niñas más o menos de la misma edad, para que unas no se sintieran, que se pueden expresar de una manera más completa que las otras. Y se tomó la decisión que fueran niñas de quinto año. Para el año entrante todavía encontrarlas en la misma escuela, a la que haya quedado como reina y como princesas. Y se eligió por zona escolar, que cada zona escolar, cada supervisor de zona escolar, se pusiera de acuerdo con sus directores para proponer a una de las niñas. Y tenemos 12 candidatas a reinas infantiles, ellas van a participar en la manifestación también, las candidatas de Nogales, Arizona, van a participar también. Y la elección de la red infantil se va a llevar a cabo el día 29 de abril, ahí en la calle Elías, a las 6 de la tarde. Para que las personas de sus primarias las acompañen a echarles porras, también van a necesitar, porque también va a haber la niña popularidad. Entonces va a ser dependiendo de los aplausos que haya por ahí, por la Elías ese día. Pues sin duda, está cambiando mucho lo que se había estado viendo, ¿no? En la celebración de las fiestas de las flores, una participación, pues, diferente, organizando eventos más que las candidatas convivan, que se dé esa promoción con la misma gente para que vayan, obviamente, a las fiestas. Así es, ¿verdad? De esta manera, pues, como te digo, nosotros queremos que esta fiesta, la fiesta que vamos a tener ahí en la calle Elías, sea una fiesta familiar, donde digamos, hoy esta tarde vamos a tener también restaurantitos, vamos a invitar a cafés también a que se instalen ahí, que tengan la oportunidad de poder estar en el ambiente que cada quien desee, ¿verdad? Que sea una fiesta como una fiesta que se lleve en el recuerdo del día de mañana. Queremos nosotros regresar las tradiciones a Nogales, ¿verdad? Y empezar en esta parte. Este trabajo cierra la elección, ¿cuándo, dónde? ¿Y la gente está invitada? Claro que sí, mira, fue la presentación, va a ser la manifestación, está la exposición ahí en el mall para que se acerquen a verlo. La elección de la reina va a ser el día 30 de abril en el Teatro Auditorio a partir de las seis y media de la tarde. Ahí va a ser la elección, va a ser por suerte, se va a dar el premio a la creatividad que les comentábamos, se va a elegir a la señorita Fotogenia, a la señorita Simpatía entre sus compañeras, y a la señorita Popularidad, dependiendo del aplausómetro como suene. De ahí, una vez que haya sido electa, nos vamos a ir a la calle Elías, porque ahí en la calle Elías es donde va a ser coronada, y posteriormente ella va a ir, junto con el presidente municipal, presidenta Edif, a cortar el listón para inaugurar lo que es la parte de Cades, en donde va a estar otra parte de lo que son las fiestas. Y créeme que estamos muy contentos, porque estamos trabajando los dos nogales, estamos trabajando gobierno y ciudadanía de la mano, no hay una brecha generacional, aquí estamos trabajando niñas, jovencitas, mujeres maduras, adultos mayores, y algo muy importante, Claudia, que todo lo que se recaude en estas fiestas va a ser para poder concretar la obra del albergue del niño maltratado. Por eso les digo a todos los que vayan a participar, a todos los que se acerquen, ocupando espacios, y yendo a comprar, a consumir, a las señoritas participantes, que están ayudando, divirtiéndose. Así es, y en esas exposiciones, en algunos lugares, también van a estar expuestas el proyecto de lo que va a ser ese albergue, para que la gente sepa en qué se va a ocupar el recurso que se ocupe en estas fiestas. Esperan ustedes que ya con estas actividades ya pueda concretarse el proyecto del albergue. Así es, con el favor de Dios, porque es terminar obra, es cambiar algunas cosas del proyecto, es amueblar el lugar, es hacerlo más, 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 un poquito más cálido. Entonces, todo eso lo está, estamos muy ocupadas, ocupadas, porque ese albergue sea un albergue donde se sienta la armonía, donde se sienta el amor, donde se sienta lo que esos niños necesitan, y para poderlo hacer, necesitamos de la cooperación de toda la ciudadanía, ¿verdad? Es costoso todo lo que nos falta hacer ahí, pero con el favor de Dios, lo vamos a tener listo, y vamos a también, van a darse cuenta, que el dinero que se está ocupando de parte del gobierno de la ciudad, es un dinero que se está invirtiendo en donde se necesita. Sabemos que ahorita hay pocos recursos, y tenemos que trabajar todos, ¿verdad?, para poder llegar a tener lo que necesitamos dentro de la ciudad. Muy bien. Pues les agradezco que esta mañana nos hayan acompañado, y por supuesto, estaremos presentes en todas las actividades, el espacio siempre abierto. Muchísimas gracias por su apoyo todo el tiempo. Gracias a ustedes, y bueno, es momento de irnos a una pausa comercial, pero vamos a regresar con más información. Volvemos.